Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo Decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de hoy viernes y durante toda la próxima semana escucharemos el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Todos los evangelistas han recogido este milagro de la multiplicación de los panes. Un milagro, un signo muy importante para comprender la persona de Jesús. Para comprender el lugar de la fe y el lugar de la Eucaristía que han de ocupar un lugar fundamental en la vida de la comunidad cristiana. Destacamos especialmente en este relato la iniciativa de Jesús. Jesús está conmovido de la fidelidad de la gente. La gente ha estado con él en todo momento. Y también hemos de destacar el poco entusiasmo. La poca confianza que los apóstoles depositan en Jesús. En lo que él les pide. Vamos a dar de comer a esta multitud. El evangelista destaca la cercanía de la fiesta de la Pascua. Que Jesús aprovecha para dar un sentido mayor a este signo. También hemos de destacar la generosidad de aquel joven. Da a Jesús, pone en manos de Jesús aquello que tiene, aunque sea poco. No se lo guarda, recordemos aquella parábola del talento, diciendo, ¿qué voy a hacer con este poco? Al contrario, confía a él si confía en Jesús. Porque puede hacer un milagro con ese poco. Pongamos también nosotros en manos de Jesús lo que somos, lo que tenemos, para que él lo multiplique. No seamos recelosos. No nos encerremos, no nos guardemos. Aquello que puede hacer mucho bien para todos. Jesús, gracias a Jesús, en un mundo muchas veces desconcertado y hambriento, Jesús multiplica nuestros deseos de paz, de justicia, de amor. Hagamos que en sus manos todo sea una feliz realidad. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Amén.